¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. Bueno, como saben, con la situación que estamos viviendo en este momento, es medio difícil poder juntarnos regularmente para jugar los juegos de mesa. Es una situación difícil y no hay mucho que hacer más que quedarnos en casa. Pues se me ocurrió este top 5 de... top 5 de mis juegos en solitario. ¿Qué es el modo solitario en un juego de mesa? De verdad, son juegos que puedes llegar, prepararlos y jugarlo y no sientes la ausencia de los demás jugadores. Número 5 es un jueguito de cartas llamado Desolate. En Desolate tomas el rol de un astronauta que acaba de llegar a una misión de rescate. No sabe bien qué pasó y tiene que explorar la nave para poder también restaurarla. Vas a estar buscando el cuarto en forma de un mazo de cartas. Vas a ir revelando poco a poco. Y tu misión es encontrar las 5 baterías para poder escapar de ese lugar. Sin embargo, te vas a encontrar con aliens, los cuales te van a estar atacando y tienes cierta vida y oxígeno y al mismo tiempo municiones. Entonces tienes que estar administrando tus recursos muy bien para poder sobrevivir a esta aventura. Desolate me gusta mucho porque es un juego muy rápido, muy desafiante y tienes que abordar los retos adaptándote a los recursos que tengas. En mi número 4 está Sprawlopolis. Se puede jugar además de un jugador en modo cooperativo, pero realmente se siente completo desde un jugador. Es decir, lo puedes jugar en solitario, lo puedes jugar cooperativo, como sea, pero siempre es la misma experiencia. Inclusive de modo solitario es muchísimo más rápida y un poquito más desafiante. Lo que haces en Sprawlopolis es... Vas a tener 3 objetivos que te van a dar puntos o te van a quitar puntos dependiendo de lo que diga la carta y tienes que ir armando tu ciudadcita poniendo una carta encima de otra. Tienes que tener cuidado porque las carreteras te van a quitar puntos, la forma en que configures tu ciudad también te puede dar o quitar puntos ya que los sectores de un solo color más grande son los que te van a dar los puntos y las metas que tienes al inicio del juego ya que no solamente te van a dar la forma de puntuar sino que te está diciendo cuánta cantidad de puntos de victoria tienes que tener para poder ganar el juego. Y Sprawlopolis es un juego muy chiquitito que también tiene ya varias expansiones pero el juego va a ser chiquitito, creo que son unas 15, 18 cartas para alrededor de eso. Se juega muy padre y la verdad se ve muy bonito ya armado en la mesa. Mi número 3 es un juego que Aldo ya hizo el playthrough ya más o menos se pueden dar cuenta cómo funciona el juego y estoy hablando de Lux Aeterna. En Lux Aeterna estás tratando de reparar los sistemas de tu nave para poder salvarte y evitar caer en un agujero negro. En este caso no estás peleando con nadie simplemente estás peleando con las circunstancias con las que te tocó lidiar en ese momento tu nave fallando y tú haciendo lo imposible para poder repararla y evitar morir. Lo interesante de este juego es que es en tiempo real cosa que le agrega todavía más esa inmersión que de repente los juegos en solitario no llegan a tener en el cual tienes que salvarte antes de que se te acabe el tiempo de lo contrario o tus sistemas van a fallar y te vas a quedar varado o puede que caigas en el agujero negro y mueras inmediatamente. Mi número 2 es yo creo el juego más pesado de toda esta lista y el que creí que su sistema de un jugador no iba a funcionar. Toda la naturaleza del juego al ser muy complejo tener worker placement y demás creí que iba a ser como esos otros juegos donde tú tomas prácticamente el rol del otro jugador. Sin embargo, Nacron tiene un sistema de inteligencia artificial en el cual por medio de tiradas de dados y demás vas a estar haciendo lo que dice el tablero de la inteligencia artificial y te va a ir estorbando e interactuando contigo de cierta forma. Sin embargo, su turno es muy rápido es una tirada de dado haces lo que dice y se acabó. Te da tiempo a ti de pensar nunca sientes como que tienes que estar cuidando lo que está haciendo el otro oponente simplemente tienes las situaciones en el tablero y es como si tú te concentraras solamente en tu turno. Nacron es un jueguito muy pesado con muchas cosas que están sucediendo y la verdad, el hecho de que el sistema de un solo jugador te permita estar concentrándote únicamente en lo tuyo sin tener que estar cuidando el automa por llamarlo de alguna forma se me hace muy padre y lo disfruto mucho en este juego. Y mi juego número 1 para jugar en solitario es un juego que va de 1 hasta 99 jugadores o los que sean es un Roland Brite y estoy hablando de Welcome To. En Welcome To vas a estar numerando tres cuadras de una ciudad en la cual vas a tener que tener cuidado de que la numeración vaya en orden de menor a mayor hay algunas formas de romper eso pero prácticamente en el juego en solitario lejos de que tengas que esperar que otras personas escojan el poder con el número ya que se van a presentar tres opciones una va a traer un número y un poder. En el juego normal normalmente escogerías una pareja y eso te aguantas. En el juego en solitario vas a escoger un número vas a escoger un poder te da un poquito más de libertad sin embargo de todas formas es muy desafiante porque si acomodas mal tu ciudad o la suerte de las cartas no te favorece vas a batallar un poquito. Realmente en este juego no vas a sentir si ganas o pierdes es nada más estar comparando con tu puntuación más alta según los registros. Te da la misma experiencia que si lo juegas con más personas ya que en ningún momento si alguien escoge una carta te la quitan y nada por el estilo hay una presión de tiempo entre comillas para que tengas que cumplir los objetivos principales antes de que valgan menos pero en general la experiencia de Welcome To es exactamente la misma que si lo jugaras con dos o veinte personas más. Bueno, ese es mi top 5 de juegos en solitario espero los hayan disfrutado cuéntenme qué juegos a ustedes prefieren jugarlos en solitario si es que tienen algún modo o si exclusivamente juegos de un solo jugador cuéntenme todo aquí abajito quédense en sus casas diviértanse y nos estamos viendo en la próxima.